Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien dentro de las posibilidades que caben en esta pandemia. Creo que todos sabemos que cuanto más rápido uno va en la moto, mayor es el consumo de gasolina, pero hasta este momento yo no sé exactamente lo que significa eso. Y es por ello que hoy vamos a probar la relación entre la velocidad, las revoluciones por minuto y el consumo de gasolina para deducir la autonomía de la moto, por lo menos en carretera abierta. Vamos a colocar este contador en cero para hacer nuestra prueba y ya les cuento las condiciones en las que voy a hacer este experimento. Soy Alex y voy saliendo de Cali. Bueno, la prueba la vamos a realizar con las siguientes condiciones. Es un recorrido por carretera abierta desde la ciudad de Cali hasta la ciudad de Tuluá. Un total de 80 kilómetros de asfalto ubicados a una altitud cercana a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura cercana a los 25 grados centígrados creo. El motor lo vamos a mantener a una rotación cercana a las 4.000 revoluciones por minuto en la quinta marcha y con esa rotación el tablero aquí nos marca una velocidad promedio cercana a los 69 kilómetros por hora. Esa velocidad claramente varía en relación con el peso, la presión de aire en las ruedas y la saturación del filtro de aire. Así que también les voy a dar esos datos. Las ruedas están infladas a 22 PSI adelante y 29 PSI atrás. No llevo un peso adicional al mío, que peso 70 kilos. El tanque de gasolina está lleno, bueno casi lleno, y el filtro de aire tiene 2.000 kilómetros de uso. Y les doy todos esos datos porque realmente serán importantes para interpretar la autonomía relativa de la moto. Es decir, cuánto podría recorrer con un tanque lleno en condiciones similares a estas que estoy describiendo. Bueno, todavía no he llegado a mi destino, pero voy a abrir aquí un breve lapso para contarles algo. Yendo a esta velocidad me he encontrado con un problema, un gran problema, que es el sopor. Llevar esta velocidad por carreteras largas y rectas da mucho sueño. Y no es por aburrimiento porque ir despacio permite realmente apreciar el paisaje, pero no hay forma de escapar al arrullo del sonido del motor. Esto claramente no es algo que me haya pasado yendo más rápido, pero ahora que voy despacio creo que voy a necesitar por lo menos de sus consejos para evitar el sueño. Si alguien tiene alguno, por favor escríbanlo en los comentarios y así todos aprendemos un tip de seguridad en este momento. Yo por lo menos a veces hablo bastante para evitar el sueño, pero como estoy haciendo este video, entonces aprovecho y les cuento algo sobre las carreteras del Valle del Cauca por si alguna vez ruedan por aquí. Si ustedes ven, hay muchos sembrados de caña y eso es porque aquí en el Valle del Cauca hay varios ingenios azucareros y por causa de eso se van a encontrar en las vías camiones muy grandes, muy largos y algunas veces muy lentos, que cuando van llenos de caña, muchas de ellas caen en la vía, generando un cierto riesgo, especialmente para motociclistas y ciclistas. Y detrás de ellos no es lo mejor. Y si los van a adelantar, mantengan unos dos metros de distancia de las ruedas, porque cerca de ellas existe siempre una diferencia de presión de aire que genera un efecto de succión llamado Venturi, que en resumen te jala hacia la parte inferior del trailer, así que es mejor ser muy prudente. En este momento, como lo ven en mi tablero, estoy completando los 80 kilómetros del recorrido, así que vamos a detenernos a ver cuánto es el rendimiento de la gasolina según el contador. Vamos a pararnos por aquí a revisar. Miren, 47 kilómetros por litro, bastante alto me parece a mí. Esto quiere decir que si el tanque tiene una capacidad de 13.8 litros, yo podría recorrer alrededor de 648 kilómetros en esas mismas condiciones. Es decir, un galón rendiría como 170 kilómetros. Ya que algunos dicen que el tablero no es muy preciso que digamos, vamos a hacer una prueba más rudimentaria, ya que estamos aquí en esta estación de gasolina. Vamos a llenar el tanque nuevamente a ver cuánto le cabe y hacemos cálculos. Como ustedes lo ven, le entraron tres cuartos de galón, así que hagamos cuentas. Antes de iniciar esta prueba, yo había recorrido 26 kilómetros y medio dentro de la ciudad luego de llenar el tanque. Y eso claramente altera el cálculo que voy a hacer. Pero hagámoslo de todas formas. Vamos a tomar todo el recorrido junto. Es decir, 80 en carretera abierta más 26 kilómetros y medio en ciudad son 106 kilómetros. Dividido eso por los 0.74 galones, que equivalen a 2.8 litros, nos da un resultado de 38 kilómetros por litro. 9 kilómetros litro por debajo de lo que dice el tablero. Creo que no está mal considerando que parte del kilómetro en la ciudad es de mayor consumo y que en cada tanqueada no siempre colocan la misma cantidad de combustible porque es a ojo que uno termina diciendo, por favor, déjelo allí. En resumen, si redondeamos a 40 kilómetros por litro, entonces uno podría pensar que con una rotación de 4.000 revoluciones por minuto en una carretera de similares condiciones a las que he hecho este video, vamos a tener una autonomía cercana a los 550 kilómetros y eso me parece muy bueno. Así que cuando quieran hacer rendir la gasolina, ir más despacio les ayudará bastante. Probablemente ustedes se van a preguntar qué sucede con esa relación entre las revoluciones por minuto, la velocidad y la autonomía y la gasolina si uno quiere ir más rápido. Bueno, pues aprovechemos el regreso para hacer una segunda y última prueba. Vamos a aumentar el giro del motor a 1.000 revoluciones por minuto más, es decir, ahora vamos a viajar a 5.000 RPM, vamos a colocar nuevamente el contador en cero y vamos a nuestra prueba. Y mientras vamos arrancando les voy a contar algo que resulta importante y curioso para todos los que se preguntan por la velocidad de esta moto. Dentro de las condiciones que mencioné al inicio de este video, aumentar las RPM a 5.000 hace que la moto suba a un promedio de 83 kilómetros por hora. Es decir, de 4.000 a 5.000 RPM se ganan 14 kilómetros en la velocidad de crucero. Y por cada 1.000 RPM que aumenten, esa va a ser más o menos la ganancia en la velocidad final. Los invito a que hagan la cuenta ustedes mismos y se darán cuenta que esos cálculos coinciden más o menos con lo que muchos dicen sobre la velocidad de fondo de la XR300. Bueno, aquí ya estamos llegando a Cali, justo donde iniciamos, y vamos a ver el consumo para esta segunda prueba. Miren, 39.8 kilómetros por litro. Haciendo cuentas, eso significa... ... ... ... ... ... Se volvió a cargar con 3 cuartos de galón. Para hacer más o menos la equivalencia con la prueba de antes, recorrí en este momento 12 kilómetros dentro de la ciudad. Esos 12 kilómetros sumados a los 78 kilómetros del recorrido que me dio de Tuluá hasta Cali nos da 90 kilómetros. Lo cual quiere decir más o menos que cargué la misma cantidad de gasolina, pero recorrí 16 kilómetros menos que antes. Pensado así, uno podría decir entonces que por cada 1.000 RPM que uno aumente en velocidad, dejaría de hacer alrededor de 15 kilómetros. O lo que es lo mismo, tendría 15 kilómetros menos de autonomía. Utilizando ese cálculo, uno podría pensar entonces que cuando el motor de la XR300 gira a 8.000 revoluciones por minuto, la moto tendrá una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora y el consumo se ubicaría alrededor de los 60 kilómetros por galón. Es decir, tendría una autonomía cercana a los 218 kilómetros. En un video previo que yo tengo y que está hecho más o menos en las mismas condiciones en las que presenté este video al inicio, el tablero muestra que a una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora con una rotación cercana a las 8.000 revoluciones por minuto, el consumo en el tablero es de 17.8 kilómetros por litro. Es decir, tendría, si eso es correcto, una autonomía de 245 kilómetros. Entonces, de 218 kilómetros a 245 kilómetros hay una diferencia de 27 kilómetros. Así que uno podría esperar una variación en la autonomía en ese rango yendo a la máxima velocidad que la moto da. Antes de terminar este video, amigos, quisiera lanzar una última pregunta basada en todos estos cálculos. ¿Creen ustedes que se justifica ir más despacio para ahorrar gasolina? Si pensamos en un recorrido de 300 kilómetros, uno puede ir a 70 kilómetros por hora y gastar la mitad del combustible que se gastaría si uno va a 110 kilómetros por hora. Pero ir a 70 implica que el recorrido es dos horas más largo que si uno va a 110. Así que colocado de esa forma, ¿ustedes qué suelen ahorrarse? ¿El medio tanque de gasolina o el par de horas adicionales allí sentado? Espero que todos esos datos les ayuden muchísimo a calcular sus gastos de combustible y, por supuesto, la comodidad de las nalguitas. ¡Un abrazo fuerte!